Vaya oposición de derechas más miserable que tenemos. Una oposición rácia, irresponsable, sucia. Y veo que finalmente no han cumplido la amenaza de venir aquí en masa, a pesar de las recomendaciones que hacía la presidenta o la mesa, mientras millones de ciudadanos cumplían con su obligación y se quedaban en casa. A veces su oposición es la de niños malcriados y responsables. Señorías, crezcan y aprendan, pero no de sus homólogos Trump, Boris Johnson o Bolsonaro. Aprendan de su colega portugués que el otro día les dio una lección de elegancia y de responsabilidad. No me quiero ni imaginar si fueran ustedes los que gobernaran. Ustedes que intentaron cargarse la sanidad pública y que lo volverán a intentar si vuelven a gobernar y que ahora aplauden como fariseos. Afortunadamente, este país tiene otra clase de oposición de muchas formaciones, oposiciones leales, constructivas. Y creía que no lo diría nunca. Patriótica. Pero patriótica de verdad. No como la suya, repleta de banderas, de mentiras, de feis, de crispación, de odio. La nuestra es de propuestas en positivo, de rescatar personas. Hemos hecho cinco propuestas de resolución que entendemos que mejoran el decreto. Primero, que se tenga confianza en las administraciones autonómicas, que yo creo que están dando una lección de lealtad y una lección de saber hacer las cosas. Y, por tanto, las comunidades autónomas no quieren ser meras ejecutoras de las órdenes del Gobierno. Segundo, que en ningún caso se permitirá el desplazamiento o retorno a segundas residencias. Tercero, vista lo que está pasando en el material sanitario y lo que algunos desalmados están pretendiendo hacer, que el Gobierno intervenga en la fijación de precios del material sanitario como mascarillas, guantes, geles desinfectantes, etc. En estos momentos tan dramáticos, donde tenemos un sistema de financiación que genera grandes desigualdades, entendemos que es absolutamente necesario que cada ciudadano reciba la misma financiación por habitante para poder hacer frente a esta crisis con las mismas armas. Por tanto, pedimos que se hagan transferencias discrecionales a las comunidades autónomas para que ninguna esté por debajo de la media. Que se agilicen los instrumentos de liquidez para las comunidades autónomas, las entregas a cuentas de toda la financiación prevista para el año 2020, el préstamo sobre la liquidación del impuesto sobre el valor añadido del año 2017 o los fondos de liquidez autonómica, el normal y el extra. Y la suspensión del pago de los intereses del FLA. Y quinto, que la Administración pueda seguir licitando telemáticamente para no contribuir ahora a frenar la economía, para que cuando salgamos se puedan empezar ya las obras. Y pongo un ejemplo, una escuela pública. Si se puede seguir licitando ahora, si se puede seguir trabajando, cuando salgamos podrán empezar las obras ya. Y por último, una propuesta muy constitucionalista, como les gusta, a sus señorías de la derecha. Cuando salgamos de esta, cuando cesen los aplausos, cuando quitemos las batas y las sábanas blancas de los balcones, les insto a que hagamos algo de provecho. Blindemos la sanidad pública en la Constitución. Seamos constitucionalistas de los derechos de las personas, no constitucionalistas de pulserita y de mascarilla con la banderita. A que no hay. A que no se atreven.